Señor Caramante, su proyecto de encarrar el tráfico de la A5 mediante la construcción de un túnel que costará cientos de millones de euros. En un momento en el que todavía vemos en Madrid colas del hambre, lleva camino de convertirse en un auténtico culebrón. Hoy no voy a centrarme en que su proyecto va a implementar la contaminación y que va a crear un insostenible efecto llamada para el vehículo privado. Tampoco hablaré hoy de los costes del proyecto. Ustedes han hablado de 180 millones de euros. Un reciente documento remitido a la Comunidad de Madrid ya habla de 198. Si aplicamos el multiplicador del Partido Popular en las grandes obras como la M30, se acercará a los 500 o 600 millones. Pero no, mire, hoy voy a preguntarle por el culebrón de la contratación de este proyecto y de las sospechas que se ciernen sobre la misma. El pasado 8 de abril adjudicaron un contrato menor para el estudio previo del soterramiento y la preparación del contrato de redacción del proyecto a la consultora Tipsa. Una empresa que, por cierto, estuvo involucrada en un procedimiento judicial en la Comunidad Valenciana, precisamente por haber preparado el contrato del circuito de Fórmula 1 y luego ser, curiosamente, también la adjudicataria. Bueno, ustedes adjudicaron este contrato menor a esta antigua conocida del Partido Popular Valenciano para que en 15 días elaborara un estudio previo. Un mes más tarde, el 11 de mayo, se publicó en la plataforma de contratación el anuncio de liquidación para la redacción de este proyecto por un importe de 5 millones de euros. Es decir, el contrato de operación del proyecto de mayor relevancia casi desde la construcción de Madrid Calle 30. Y lo hicieron sin que la documentación facilitada a los licitadores, al resto de licitadores, incluyera el estudio realizado por Tipsa. Ni tampoco el informe ambiental que unos meses antes también les habían encargado a esta misma empresa. Hay una norma básica de contratación pública, permítanme que le insista en los temas jurídicos, pero si no hablamos de temas jurídicos no se van a entender sus comportamientos políticos. Hay una norma básica de la contratación pública, artículo 70 de la Ley de Contratos, que dice que la Administración debe garantizar que no se falsee la competencia cuando una empresa haya asesorado o participado en la preparación de un contrato como Tipsa, hecho en este caso con el Ayuntamiento de Madrid. Esto se puede conseguir de dos modos. O dando al resto de licitadores acceso a toda la documentación y comunicaciones intercambiadas entre Tipsa y el Ayuntamiento, o no admitiendo a esta empresa a Tipsa al procedimiento. Ustedes no han cumplido ninguna de estas condiciones, por lo que hay alguna empresa que haya recurrido los pliegos. Su justificación ha sido que ningún interesado lo ha solicitado expresamente. Una explicación absolutamente insostenible porque nadie tiene que solicitar que se cumple la ley. Por eso, en nuestra opinión, hay índices suficientes de que ustedes se han saltado a la torre del principio de igualdad de trato, de los licitadores se han vulnerado el principio de concurrencia y han falseado la competencia. Vamos, un tres en raya para un partido que dice defender el libre mercado. Por todo ello y para tratar de orientarnos en este culebrón, le pregunto, ¿cuáles son los estudios preparatorios del contrato aportados por Tipsa? ¿Por qué no han facilitado toda la documentación al resto de licitadores? ¿Y por qué han aceptado la propuesta de Tipsa cuando puede haber, como le he intentado explicar, un conflicto de intereses muy grave? Muchas gracias.